La Piva se llama Condenser y Weston Vos que te haces la concheta Y venís a un baile con cara jugueta Pelando pequeños y cartera Si sos una Piva igual a cualquiera Te haces la loquita conmigo Y querés que tan solo yo sea tu amigo Venís a la barra sedienta Cruzando la pista como una mugrieta Moviendo la cola de lado a lado Buscando que yo te invite los tragos Marcando que te hagas la gata cachonda Por cualquier niño me come en tu boca Tomas y tomas y te das duro al escabio Ya te están mordiendo bien duro los labios Mandando las manos por todos lados Y hacían la sonda libre de pecados Así sos vos, je, je Una zorrita contra la pared Estabas vos, je, je Apretadita contra la pared Así sos vos, je, je Una zorrita contra la pared Estabas vos, je, je Apretadita contra la pared Vos que te haces la concheta Y venís a los bailes con cara coqueta Pelando pequeño y cartera Si sos una piba igual a cualquiera Te haces la loquita conmigo Y querés que tan solo yo sea tu amigo Venís a la barra sedienta Cruzando la pista como una mugrieta Moviendo la cola de lado a lado Buscando que yo te invite los tragos Marcando que te hagas la gata cachonda Por cualquier niño me come en tu boca Tomas y tomas te das duro al escabio Catetas mordiendo bien duro los labios Mandando las manos por todos lados Y así a la sonda libre de pecados Así sos vos, je, je Una zorrita contra la pared Estabas vos, je, je Apretadita contra la pared Así sos vos, je, je Una zorrita contra la pared Estabas vos, je, je Apretadita contra la pared ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!